Esteban, bueno, antes que nada, en nombre de todo el equipo de C5N, queremos agradecerte por habernos dado la oportunidad de tener esta entrevista íntima con vos, esta charla, en el seno de tu hogar, rodeado de tu familia. Este 21 de junio que pasó se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el ELA, enfermedad con la cual venís batallando y luchando. ¿Qué es la ELA? Una enfermedad muy cruel que te inmoviliza gradualmente hasta que te ahoga, una enfermedad de mierda. ¿Cuál fue, si te acordás, los primeros síntomas que tuviste? Dificultad para hablar. Sé que automáticamente fuiste al médico y dijeron que era estrés, pero eso no los convenció. Viajaron a Estados Unidos y ahí recibiste el diagnóstico de ELA. ¿Cuál fue tu primera reacción? Una angustia y miedo muy profundos. ¿Cuánto tiempo de vida tengo? Creo que la vida es maravillosa. Si la podemos vivir como el milagro, ¿qué es eso? Depende de la actitud con la que enfrentamos las distintas circunstancias de ese milagro. Comenzaste a trabajar en la creación de tu fundación, Esteban Bullrich, que busca promover investigaciones para lograr su cura y también ayudar a otros pacientes que tienen ELA. ¿Cuán cerca, Esteban, está la ciencia para encontrar la cura de esta enfermedad? Está bien encaminada hacia un tratamiento o conjunto de tratamientos que venzan esta enfermedad de mierda, pero no puedo decirte cuánto tiempo falta. Hay que seguir trabajando. ¿Se sabe cuántas personas con ELA hay en Argentina? Estadísticamente calculamos unos 3.000. ¿Cómo está conformada tu familia, Esteban? María Eugenia y nuestros hijos, Luz, Marga. Esteban, ¿qué rol ocupa María Eugenia, Uke, tu esposa, en tu vida? Es mi antena al cielo. ¿Tus hijos cómo llevan tu enfermedad? Todo lo bien que pueden, tratamos de disfrutar los momentos que podemos y yo trato de acompañarlos en lo que puedo, al menos espiritualmente. Hace poquito leí una entrevista que te hicieron y dijiste que estás convencido que vas a festejar tus 60 años curados. ¿De qué manera te gustaría festejarlo, Esteban? A los abrazos, obviamente, primero a mi mujer y mis hijos, después a mi familia y amigos. ¿Cómo repercutió esta enfermedad en tu fe? La fortaleció. Soy más consciente de la presencia de Dios en mi vida. ¿Te enojaste con Dios cuando te enteraste que tenías ELA? Sí, mucho, pero se me pasó. ¿Pensás que esto es parte del propósito de Dios para tu vida? No tengo dudas. ¿Qué mensaje le darías, Esteban, a esa persona que está mirando en este momento? Que disfruten mucho la vida, disfruten de los afectos, de las cosas que pueden parecer pequeñas, pero son las más importantes. Que sonrían más porque la vida es hoy. Presentaste un proyecto de ley que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con ELA. ¿Podés describir un poco acerca de este proyecto? Yo estoy con una traqueotomía, que es un privilegio porque demanda de infraestructura y de acompañamiento de profesionales que no está disponible para todos, lamentablemente. Y la opción a esto es la muerte, es muy injusto y desigual. Los que no tienen acceso a esta infraestructura por falta de recursos o cobertura se mueren, repito, se mueren. Por eso esta enfermedad es una mierda, pero también por eso el proyecto busca que se contemple todas las necesidades de los enfermos de ELA. Propusiste un nuevo acuerdo nacional. ¿Qué expectativas tenías al proponerlo y qué respuesta obtuviste? Mi expectativa es que la dirigencia política pueda acordar un camino de progreso, sea a través de los 12 puntos u otros. Espero que todos sepamos cuál es el camino. La respuesta de los que contacté en privado muy buena, pero no soy ingenuo, sé que se dicen en privado que no necesariamente se repiten en público, no me rindo. No busco, ni creo que haya que haya que buscar, la unidad de todo el arco político. Tenemos que acordar un camino, no unirnos en un solo frente electoral. Sentarnos a dialogar, no contraer matrimonio. Vos, toda tu vida fuiste un militante apasionado de tus ideas, tus ideales. ¿Seguis activo en el espacio político al que pertenecés? Estoy activo, no tanto en JXC, aunque deseo que los argentinos nos elijan para gobernar. Pero yo estoy tratando de construir un clima que tuerza esta realidad de antagonismo y violencia entre nuestra dirigencia política. Me genera una mezcla de gracia y tristeza que admiramos a los uruguayos que juntan cuatro presidentes y no nos damos cuenta que acá algunos califican de tibios a los que dialogan. Y ensalzamos a los que confrontan y adoptan posiciones irreductibles. Eso está bien en la guerra, pero no en la política que nació justamente para evitar la guerra. ¿Cuál es el camino que nuestro país, según tu óptica, debería tomar para salir adelante de la situación en la cual estamos? Creo que es fundamental para este momento de nuestra querida Argentina acordar una serie de principios y bases para salir de la triste situación en que estamos. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se logre. Bueno, Esteban, gracias. Gracias a vos, a tu familia, por habernos dado este espacio. Y gracias por el mensaje que nos brindás día a día de valorar la vida y que la vida es hoy. Que Dios te bendiga, Esteban. Gracias de corazón por todo el afecto y amor que recibo. Y a ustedes por este tiempo y la paciencia. Gracias.